Hola amigos, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a hacer unas deliciosas banderías de salchicha y de queso. Y bueno, aquí ya tenemos la harina de panqueque o de hot cake ya lista y le estamos agregando la leche, la mantequilla, el huevo y por último la esencia de vainilla. Esto vamos a mover muy bien. Y bueno amigos, aquí arribita al final les voy a dejar el link para que puedan ver cómo preparar la harina de panqueque casero. Muy fácil por cierto. Y bueno, se los recomiendo. Y bueno, vamos a mover esto muy bien, muy bien. Y ya que lo tengamos listo, vamos a dejarlo reposando un ratito. Y aquí tengo los palitos estos, son muy grandes, así que los corté por la mitad. Este es el aceite de coco que voy a utilizar en spray para que no se peguen las banderías que voy a preparar. Y bueno, como pueden ver este es el queso que yo utilicé, los partí por la mitad y lo mismo hice con el hot dog. Incrustamos el palito y vamos a hacer lo mismo con todo, con el queso y el hot dog o salchicha. Y bueno, aquí ya estamos echando el preparado de panqueque o de hot cake, como quieran llamarle. Echamos un poco. Esto, la verdad, es muy rico. A los niños les encanta mucho. Bueno, a mis hijos les encanta. Por eso puedo decir con seguridad que a los niños les gusta mucho. Bueno, pienso yo que a todos los niños les gusta. Quiero pensar eso. Y bueno, ya que tengamos esto preparado, así, pues ponemos ya los palitos con hot dog y queso. O salchicha. Y bueno, colocamos bien ahí los palitos. Y esto yo, amigas, lo freí en aceite. Y también es rico. Es muy rico. Pero, pues, así es más saludable. Te ahorras aceite y encima estás cuidando tu salud. Y bueno, ya que tenemos esto así, vamos a agregar otro poquito de la mezcla de panqueque. Y bueno, ya que tengamos esto, vamos a taparlo. Y vamos a dejarlo unos minutitos. Y bueno, como ven, aquí ya está. Sí. Ya es cuestión de gustos. A algunos les gusta más tostaditos, como a mí. A mis hijos les gusta más así como ven acá. Y bueno, es cuestión de gustos. Aquí, como ven, estoy cortando el exceso para que se vea más bonito, más presentable, ¿verdad? Con unas tijeras de cocina. Y bueno, aquí lo acompañé con ketchup y mostaza. Al que le gusta mayonesa, pues, también le pone mayonesa a todas las salsas que quieran. Yo solamente esta vez lo acompañé con estos dos. Y bueno, amigas, este es delicioso. Miren cómo me quedó el de queso. Es muy riquísimo. Y bueno, amigas, las dejo. Que Dios me las bendiga. No se olviden de suscribirse y de darle like. Que Dios me los bendiga. Bye.